Y veníamos bien en este viernes, pero nos faltan las cosas para ponernos nerviosos, especialmente a mí. Vos sabés que me indigna tanto lo que pasó en Yucurí, Areguá. Vean ustedes cómo esta familia iba caminando en un terraplenado. La mamá y sus dos criaturas, la nena, con la mochilita. Los dos tienen, creo, sí, se los ve bien, ¿eh? Sí, se van caminando en un camino vecinal y aparecen estos desgraciados, porque eso es lo que son, araganes infelices que no quieren trabajar. Y frente a los niños le asaltan a esta mamá. Por favor, creo que tienen arma en fuego en mano, le exigen que le entregue la mochila, forcejean con la mujer y las criaturas mirando toda la escena. Pero qué desgraciados, en serio, esto es el colmo de los colmos. Son personas jóvenes que pueden trabajar, están en edad productiva ellos. ¿Cómo que van a ser semejante barrabasada de asaltar de esta forma frente a niños? Y no solamente el teléfono celular, además los materiales se recuperan. Vos sabés el golpe también psicológico de esos niños. ¿Cómo salen después a la calle? Escuchan una moto, van a estar en shock, van a estar temblando. Si presenciaron una situación donde nada más y nada menos que su mamá fue la víctima, y decimos, ¿y cómo nos recuperamos de una cosa así? Si para nosotros, imagínense, vivir esa experiencia, personas adultas, es un shock tremendo. Imagínense criatura. No, es increíble. Y dicen que estos desgraciados incluso hicieron dos disparos al aire porque se dieron cuenta de lo que va a pasar acá. Aparecieron varios vecinos que intentaron ayudar a esta señora. Entonces, estos hijos de su madre fueron huyendo del sitio realizando tiros al aire. Imagínense ustedes si esa bala daba en una de estas criaturas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estamos actuando? ¿Cómo corresponde? Si la policía hace su trabajo, pues después la justicia libera a estos vándalos. No, no, la verdad que es terrible. Por eso insistimos. No sabemos si a estas alturas ya están identificados estos sujetos, pero si no lo están, insistimos con algunas imágenes. Que las autoridades de la zona, por favor, hagan algo al respecto. Si hay una denuncia formal, me imagino que lo ha hecho y a veces las personas ni siquiera quieren hacer más. Se le puede decir, ¿qué se va a hacer? Nada no se va a hacer. Exactamente, porque dan luego por perdido, número uno, su teléfono celular. Que a lo mejor vas a parar a una casa de venta de teléfonos, donde te venden mucho más barato el aparato, porque ni siquiera tiene documentos, ¿verdad? O bien los muchachos lo utilizan para repuestos y demás. Pero ¿qué es lo que pasa según la denuncia? Esto no termina solamente acá. ¿Por qué ganan los delincuentes en este punto de Yucuría, Aregua? Porque dicen que en la comisaría 38, ahí cerquita donde pasó el asalto, no tienen patrulla, no hay motopatrullas y prácticamente los policías no pueden hacer nada. Y bueno, esa es otra realidad. Uno dice, exigimos seguridad, exigimos un acompañamiento por parte de la policía, pero si la policía no tiene ningún apoyo, ningún respaldo de la institución, ¿qué van a hacer? ¿Cómo te vas a ir a la guerra contra gente que está armada con fusiles y vos no tenés siquiera una ondita? Más o menos esa es la comparación. Los tipos tienen moto, tienen plata para el combustible, salen a vagar, salen a asaltar. Se movilizan. Claro, mientras que la policía está de brazos cruzados porque no tienen elementos, incluso hay muy buenos policías que a veces utilizan su móvil particular para hacer las patrullas, ¿verdad? Sí, yo he visto, sabemos de casos donde se utilizan biciclos que son particulares, le ponen incluso combustible a veces la gente de la comisaría, las instituciones policiales y así se movilizan. Nosotros no podemos estar andando así. No, no se puede. Blanca no atiende nadie en la comisaría 38 horas. Suena el teléfono pero nadie atiende. Y vamos a hacer ya algo, vamos a llamarle ya al ministro del interior. ¿Qué es lo que pasa con Euclides Acevedo? Dicen que van a salir más integrantes del grupo Lince. A mí me iligna mucho esto porque hay criaturas de por medio. Si somos solamente los grandes, vaya y pase. Pero vos sabés el trauma de esa criatura que le va a preguntar, vos le vas a llegar a su casa y le vas a decir, papá, vos sabés que un señor apareció con una pistola y le sacó a mamá al teléfono. Eso ya queda impregnado en el recuerdo de la criatura. Uno no sale más tranquilo después de esto. Nosotros, ¿sí? No sé si... Está en el teléfono la persona que nos envió el video. Vamos a guardar nomás su identidad, ¿te parece? Vamos a resguardar su identidad para que estos desgraciados no lo busquen después. Bueno, señora, gracias por enviarnos este video. Y terrible lo que pasó con tus vecinos, ¿no? Buenas tardes. Sí, sí, buenas tardes. Este, sí, terrible, la verdad, estamos re preocupados porque mañana le puede tocar a otro y los chicos lo que se asustaron, grande. Estaban armados. Ella le estaba llevando a sus chicos en la escuela de fútbol que queda a cuadras nomás, metros, ponerles de donde se la asaltó. Y gracias a Dios fue un teléfono, por un teléfono era. Pero los vecinos se percataron cuando ella gritó y en eso, cuando los vecinos salen, los asaltantes se dan cuenta y hacen dos disparos al aire. Por favor. Sí, y gracias a Dios que no fue por los chicos, por la señora, y estamos re preocupados. Y hoy queremos hacer una reunión, por eso en la comisaría también, para pedir apoyo. Y según nos comenta el comisario, que ellos no tienen ni patrulla, están pobres de patrulla, no tienen moto, están solamente entre cinco y no abastece. O sea que son cinco efectivos policiales para una zona bastante grande. Sí, grande. ¿Tienen alguna idea de la cantidad de pobladores de la zona directamente que es responsabilidad de esta comisaría? Pero son varios barrios. Sí, varios. Son muchísimos. Dios. Y ellos no van a abastecer, y yo le reentiendo a los policías porque no abastecen. Señora, vos sabés que nosotros queremos estar presentes en esa reunión de la cual nos estabas hablando. Cerca de las siete más o menos se van a reunir, decías, ¿verdad? A las ocho. A las ocho de la noche. Le voy a agradecer millones y están así para que puedan también, papá y llegue en nuestro pedido para saber qué podemos hacer. Porque estamos todos en sobra, como se dice. Exactamente. Y no se puede ganar la batalla, señora. Decía, solamente cinco uniformados para cubrir todo el área. Muchísimo. Es muy poco. ¿No hay patrullera? ¿No hay motopatrulla? No, no. No tienen motopatrulla, no tienen patrullera. Y no sé, estamos solicitando a ver si también queremos hacer un pedido del INSEE, pero nos dicen que tenemos que hacer una comisión vecinal para poder hacer ese pedido. Yo no sé si es cierto eso. Entonces, queremos hacer algo porque no podemos estar así. Ahora, una pregunta. Lo que más nos indigna del video es ver a menores, ¿verdad? De ahí. El estado de ellos, ¿verdad? De los chiquitos que estaban con su mamá. Sí. El más chico, por lo menos ya no quiere salir de su casa. Imagínate. Sí, porque él dice, salgo, mamá, hoy no van a saltar de vuelta. Hoy van a venir los muchachos que te apuntaron, mamá. Así están. Imagínate. No, es algo terrible, señora. Si le conoces a la víctima, por favor, dale un saludo de nuestra parte, de nuestra solidaridad. Muchas gracias. Le agradezco millones por recibir mi mensaje y espero que estén hoy con nosotros. Le vamos a agradecer millones. Vamos a tratar de hacer lo posible, señora. Y contanos una cosa. ¿Este tipo de situaciones se dan con frecuencia ahí en Ucrede? Y la verdad que en estos casos ahora sí, mucho. Hay bastante. En nuestro barrio, acá donde pasó esto, la verdad que no. Sí en las rutas que están cercanas, pero en nuestro barrio es la primera vez. Pero hay muchos, muchos asaltantes ahora que... ¿Y la víctima le puede reconocer a estos muchachos? ¿Serían del barrio? ¿Te dijeron? ¿Te dijo algo de eso? Según algunos dicen que sí. O sea, que según ella, no. Pero hay algunos que vieron el video y sí le conocen. Bueno, esperemos que haya una respuesta, pero también entendemos las pocas herramientas que tienen los efectivos policiales en la zona. Así que vamos a insistir con esto a las autoridades que competen ya en el Ministerio del Interior. Exactamente. Gracias, señora. Claro, por eso. Eso es lo que queremos. Eso queremos llegar. Que vean el señor ministro para ver qué hacer. No podemos estar así. Nosotros estamos acá sin efectivos policiales. Son cinco nada más y ellos no van a hacer nada. Si no hay patrullas, si no hay motos, si no hay jeans. No se puede. Es difícil, es difícil ir a la guerra sin armas. Señora, muchas gracias, mucha fuerza y vamos a estar atentos a la reunión de esta noche, ¿sí? Muchas gracias, le agradezco millones. No, a ustedes, a ustedes y fuerza realmente, a toda la gente que lastimosamente nuestro querido Paraguay es víctima de la inseguridad. Esto pasa en todos lados.